Hola amigos Soy Sergio For y esto es Mi Culturismo Bienvenidos a un nuevo vídeo Daros las gracias Bueno, ya veis aquí, joder Qué elegancia que tengo ¿Elegancia por qué? Porque me toca la pierna Y lo voy a grabar, he quedado con Jimmy Con mi compañero habitual de entrenamiento Charles Y con José de Anvil Vamos a entrar los cuatro en el Tafí de Torre Picasso, el mejor gym de Madrid Sin duda, y bueno, vamos a grabar La sesión Deciros, deciros Que bueno, que estoy lesionado Muy jodidamente lesionado, tengo rotura parcial Del tendón del tríceps Lo cual me imposibilita para llevar Al cabo algunos entrenamientos, aún así No voy a dejar la preparación, he decidido que no la voy a dejar ¿Por qué? Pues porque tengo yo una edad Y bueno, no estoy para dejar pasar Trenes, vamos a ver Cómo lo puedo organizar, que seguro que lo organizo bien Y bueno, pues va a ser Lo que hagamos, ¿vale? Lo iré subiendo También como voy evolucionando en el día a día Cosas importantes, pues ya sabéis Amigos, que hay más importante que los putos billets Código de descuento Dufort para recibir el 10% Todo lo que necesitéis en Masmusculo.com Y código de descuento También Dufort Para hacer CBD Fresquito Fresquito En Bobby Green Bueno, me termino mi pre-entreno ¿Vale? Y nos vamos a grabarle Al entrenamiento de piernas A ver cómo terminamos Porque estoy bien jodido Aunque me he hecho una sexta De puta madre Bueno, pues como digo Termino, nos vamos Y el próximo ya se entra En The Real Gimnasio Así que vamos a ir, amigos Hola, Martín Me enseña una tetí Bueno, pues ya estamos preparados Aquí está la... Jimmy Artista invitado Y hoy me toca a mí grabar Con mi nuevo aparato Controlando el cóter Bueno, y como dirían en boxeo Una vez terminadas las presentaciones Comienzan las hostilidades Como veis Empezamos por femoral Me gusta empezar mucho Por femoral el cuádriceps Pese a que dedico Un día exclusivamente al femoral ¿Por qué? Pues porque cuando meto Un ejercicio de femoral De primeras Eso hace que luego Cuando vaya a los siguientes ejercicios Ya de cuádriceps ¿Vale? El femoral ya vaya muy agotado ¿Vale? Le doy bastante caña al femoral Como digo Hace que vaya muy agotado Y eso me permite Que toda la presión Vaya al cuádriceps Por otro lado Hace que En ejercicios básicos Tengo que meter algo menor de peso Por este agotamiento Que bueno Que cuando ya tienes 40 años Muchas lesiones Y muchos dolores Al final es lo que te toca Buscar formas De encontrar el estímulo Por el camino menos agresivo Por así decirlo Hago tres series ¿Vale? Tres series de 15 20 repeticiones Vais a ver que El común de todos los altos Va a ser las reps altas Me gusta entregar la pierna La repes alta Me gusta esa estación De serie dura De serie sacrificada En la que vas contando las repes Como veis Poniendo mucho esfuerzo En el recorrido La contracción ¿Vale? Recorrido completo Aquí estáis viendo Que sería La que sería mi última serie Ya meto una técnica alta intensidad Las descendentes Es importante El matiz que os voy a explicar Normalmente cuando hacemos descendentes Tenemos el chip en la cabeza En que todavía Nos queda Otra parte De la serie Por así decirlo Y eso hace que Lo que es en el tronco La parte principal de la serie Nos dejemos reps en la recámara Es muy importante Que esa forma De proceder La quitar de la cabeza ¿Por qué? Pues porque Lo que se trata De ir al 100% Y al final Lo que es la descendente Lo que es la bajada de peso No es más que Añadir un extra A algo Que ya es absolutamente Casi perfecto ¿Vale? Por tanto Las 10-15 repeticiones Deben ser Al fallo absoluto La primera parte de la serie Sin pensar En lo que viene después Pues que luego haces Dos, tres o cinco Las que sean Pero teniendo claro Que no te puede dejar Nada guardado Por miedo Por reservo Bueno lo que sea En el grueso de la serie Ya os digo Que es lo más importante Que a lo largo del entreno Fue una sacada De chorra continua ¿Vale? Un tipo Enorme Con muchísima fuerza Unas palancas fuertesimas Pero lo que a mí Va a llamar la atención Porque cuando ves un tío Con grandes peras Que sin duda Es la pulcritud Que tiene Yimitrenando La técnica Que tiene Yimitrenando Que es absolutamente Para los que nos gusta esto O sea Es como ver Un Como ver Puta poesía ¿Vale? Es poesía en movimiento Pasamos al cuadriceps Seguimos En repes altas Aquí en concreto Hago Tres series de 15 Más una Widowmaker ¿Vale? Sigo trabajando Al fallo Es cierto Que esta máquina Que mamá Entrago la Civex Y ayer hice La Hammer Tuve que ir subiendo peso Porque todavía no la tenía El rollo muy pillado ¿Qué pasa? Como digo Como yo trabajo Todas las series Al fallo ¿Qué pasa? Cuando me ocurre esto Que yo en el gimnasio Que yo no tengo bien Calibrada la máquina Pues que simplemente llevo Yo lo que busco es el fallo Si me había metido 50 kilos Si me quedo corto Pensando que iba a ser el fallo a 15 Pues si tengo ya hasta 20 o 25 Sigo Lo que voy a marcar Es el 100% No es una cifra No son unos kilos No son No El 100% de entrega Eso es lo que hay que dar En cada serie Yo así es como entiendo Sobre todo especialmente La pierna Que todos sabemos que es el entreno Probablemente más Que más Más requiere Bueno Aquí vamos a ver a A Jimmy Haciendo Cuádrices Es importante aquí Que veáis ya el detalle Que tiene Jimmy El remate Que ya va teniendo Jimmy Está un 6 kilos Por encima Del que preveemos Que vaya a su peso De competición Pero como veis Ya la pierna Está en una Espectacular De frente Todos los gajos Perfectamente separados Una dureza Que yo desde luego Hace mucho tiempo Que no se la veía a Jimmy Y estoy absolutamente convencido Que vamos a ver un Jimmy De una calidad espectacular Este año Y pese a que lo está pasando mal Porque está comiendo muy poco Y entrenando mucho Está manteniendo muy bien el tamaño Aquí como lo estáis viendo Lo que estaba comentando antes Lo bien que entrena ¿Vale? Está moviendo 90 kilos Fijaros como aguanta el peso Como lo sostiene Y es una absoluta pasada Verle entrenar Pasamos Lo que os estaba comentando antes La técnica de alta intensidad La widow maker Que bueno Es poner cosas A lo que se ha hecho Es poner nombre a las cosas Que se han hecho siempre Pero esto no deja de ser Más que unos reposes seguidos ¿Vale? Estábamos haciendo Al fallo A unas 15 repes ¿Vale? Sin bajar el peso 4 A mí no me gusta bajar el peso ¿Vale? Con ese mismo peso Tenemos que completar 30 repeticiones Obviamente Si estábamos trabajando al fallo No la podemos completar sin parar ¿Qué es lo que hacemos? Paramos Bajamos de la máquina Caminamos Y volvemos Al fin y al cabo Son reposes De secuencia muy corta Porque bueno Especialmente la pierna Es un poquito más largo Aquí como vais a ver La pausa Es mínima Sí que es cierto Que en la primera secuencia De la serie Me fui hasta 20 repeticiones Que eran unas 4 más De las que estaba haciendo Pero bueno También es cierto Que el descanso Había sido más largo ¿Vale? Porque mi compañero Había hecho ya La widow maker Por tanto Había sido un descanso Un poquito más largo Una técnica de entrenamiento Que a mí me encanta Me gusta ya Meterme en los ejercicios básicos De pierna Con la pierna destrozada Eso es también Poder bajar un poquito La cara Porque estoy muy jorobado Porque los pies Se han perdido De problemas y tal Y bueno Me gusta ya Al menos salir De las extensiones Con las piernas Bastante tocadas Pasamos a la V-squad Que nosotros La hacemos al revés Nunca voy a entender Esta máquina Porque si haciéndola Al revés Va mucho mejor Porque cuando la hacéis De forma normal El culo Te lo tira para atrás Las piernas Para adelante Carga muchísimo El lumbar En cambio Cuando se hace así La V-squad De Hammer Es una auténtica Gozada Porque notas El estímulo Que va directamente Al cuádriceps No interviene En nada El glúteo Y bueno Es una locura Aquí estáis viendo A Jimmy Con 250 kilos Cómo lo maneja Con qué destreza Y sobre todo Mirad ya La dureza Que lleva el ofernal Tiene el glúteo Ya rayado ¿Vale? Y mirad Mirad Es como Como ver Una máquina Perfectamente engranada En la que todo va a su lugar No hay tembleque No hay meleo No es todo Luego me vais a ver a mí Y soy un puto desastre ¿Vale? Pero sin duda Es una auténtica Locura En este ejercicio No metemos técnica Alta intensidad ¿Por qué? Porque habrá técnica Además alta intensidad Que el fallo absoluto Yo diría que no Y es como trabajamos Bueno Aquí como vais a ver Hubo problemas Sí Además de mucha trembo Jimmy se empeñó En meter discos Pero los colocó De una manera En la que era imposible Entrar a la máquina Aún así El tío decía Que él entraba Obviamente Ni lo intentó Porque si no Me cabían a mí Mis bracitos de baguette Imaginaros él Con las estacas Que tiene Y con los hombros Que tiene Yo además cabreado Estaba absolutamente Concentrado Me estaba yendo Completamente Del ejercicio Mi compañero Charles Estaba hasta los huevos Estaba bien De escucharme De soportarme Y bueno Se pudo solventar El problema Es que se me durmieron Mucho las piernas Porque iba vendado Muy fuerte Y ya no le saqué El partido Que quería la serie Aún así Creo que me hice 6-8 repeticiones Que son menos De las que hago Yo siempre trabajo La pierna más alta Pero ya os digo Que aquí había 300 kilos Es cierto Que sube un buen peso Pero no No sentí bien La serie No sentí La vida Porque ya estaba Molesto De llevar como 3 minutos vendado Mientras colocamos Los discos Es algo Que me molesta Mucho Cuando estás preparado Para la serie Cuando estás mentalizado Cuando estás metido Cuando has hecho Todo tu ritual Esos rituales Que todos tenemos El que pase algo Y de repente Pum Se va todo A la mierda Siguiente serie Vais a ver de nuevo A Jimmy Yo creo que me he hecho 6 Yo creo que me he hecho 8 Para ahí estaba yo Con un mosqueo Del 15 Y vais a ver De nuevo Jimmy Lo que os estaba diciendo Que si tenéis algún día La oportunidad De verle en directo Es una auténtica pasada Esto es Como se dice Poesía en movimiento Fijaros Que técnica Como lo maneja Vais a ver Que además Llega a un fallo Bastante Bastante definitivo Que cuando se está Entrenando altas repeticiones Lo hablaba Lo hablaba El problema El efecto psicológico De contar las repes Yo por ejemplo No soporto Que me las cuenten El efecto psicológico Es decir Hostia Es que llevo 10, 12 repes Y todavía me quedan Otras 5 Estoy agotado No puedo respirar Me pesa todo Pero es que me quedo Un mundo aquí debajo Me lo estoy viendo Fallo absoluto Pasamos al que fue El último ejercicio de ayer No pudimos hacer La zancada Porque la sala Cerro Cada vez los gimnasios Te echan antes Vale Bueno su cara Ha quedado la zancada Yo hago la búlgara En prensa En prensa de placas Y aquí vais a ver Algo que es Verdaderamente demoledor Solo con 200 kilos En prensa Pero a 30 repes La secuencia que hacemos Es de 30 De 20 Y de 10 Y os aseguro Que nunca van a pesar 10 repeticiones En sentadilla Acabamos creo Con Con 300 Jim y yo Acabamos haciendo Las 10 repes Fueron absolutamente Demoledoras No podíamos Literalmente Ni movernos Pero Yo creo que Cuando uno hace Un buen entrenamiento De pierna Cuando uno hace Un buen entrenamiento De pierna Agotado Cuando sabe Que realmente Porque creo Que incluso Ni hubiéramos podido Terminar las zancadas Bueno la búlgara Perdón Cuando terminas Esa sensación De tenerlo De haber bien hecho Creo que no hay nada Que supere esa sensación De haber completado Un buen entrenamiento De pierna Hasta terminar Destrozado Vale Con las piernas Que te tiemblen Que te cueste caminar Que llegues a casa Y te palpiten Que te cueste comer Creo que esa sensación A los que nos gusta Entrenar A mi en realidad Lo que más me gusta Entrenar es la pierna Lo demás No me tira mucho Pero esa sensación Es absolutamente brutal Como veis Pese a que Estamos bastante Bastante tocados El recorrido Sigue siendo Absoluto Sigue siendo Innegociable Es muy importante Que tengáis eso claro Que no tengáis Complejos Para bajar kilos Vale Porque muchas veces Yo por ejemplo Veo prensas muy mal hechas Por el hecho De subir 500 o 600 kilos Cuando no hay necesidad De eso No hay necesidad De eso Yo he visto gente Muy fuerte Con unos kilajes Mucho más bajos Vale Pero que ponen Énfasis en el recorrido Que debe ser Lo importante Vale Aquí estoy viendo a Charles Terminando con la serie de 10 Cabe decir que Charles Pesa unos 80 kilos Es absolutamente natural Somos amigos de infancia Pero mi compañero de entrenamiento Desde hace unos 7 años Y no he visto a nadie Entrenar tan duro Aguantar preparaciones De gente Que va Con mucha química encima Con muchos más kilos Es el alto Y el tío Aguanta 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 Mete kilos como el que más Resiste como el que más Y sobre todo además Una persona que ni compite Que ni tiene Ni tiene intenciones competitivas Pero aguanta el tipo Aquí aguantó Sin problemas Y bueno Si lo estoy viendo Y terminamos con esto Nuestro entrenamiento A medias Porque nos mandaron A casa Bueno Me había despedido Pero Pero amigos Tenía una sorpresa Pautada por mi entrenamiento Fran Spinn Y es que bueno Hoy Me ha dicho Que me tendría que saltar La dieta Está terminándose El final Aquí en la Como se dice El air fryer ¿Vale? Y bueno Como veis Tengo aquí No sé si se va a poder ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí lo tenéis Mi boca De higuitos De lomo Con queso Muy rico Muy rico Muy rico Y ahora sí Me despido De este Nuestro Culturismo Hasta la vista Amigos ¡Vamos!